Bueno, dejamos los deportes para regresar nuevamente a las calles de la ciudad, Edu. Claro que sí. Julio Klopembur, nuevo contacto móvil en vivo y en directo desde Barrio San Martín. ¿Qué está pasando allí, Julio? Muy bien, muchísimas gracias. Eduardo, estamos en Barrio San Martín, calle Guido, al 1200, donde se encuentra uno de los centros de distribución de la fábrica Lapia Montesa. Hay una protesta del sindicato de camioneros. Luis Cavalli ya nos cuenta ¿A qué se debe esta protesta que están realizando en la puerta de este centro de distribución? Buen día. Más que nada, buenos días. Antes que nada, estamos manifestando la intranquilidad con que siete compañeros dejados sin trabajo por la empresa GSF Logística que le prestaba servicio a Lapia Montesa, los deja sin pagarles indemnización a partir del primero de agosto. Se han agotado conversaciones, hemos instado en todo momento a que reine la paz social y que se les abone a los compañeros ante la proximidad de las fiestas, que tengan que pasar por lo menos, ¿no es cierto?, una fiesta con el pan. Desde el primero de agosto únicamente se le abonó a estos compañeros 13.000 pesos a título de total pago, ¿no es cierto?, y no se les ha abonado ni siquiera el sueldo completo de agosto ni liquidación final, como así tampoco me ha hecho menos la indemnización correspondiente a las antigüedades que esta gente tenía. Entonces la entidad sindical no ve otra forma de que se entere, por lo menos que se hagan sensible la Piamontesa y la gente que sigue, ¿no es cierto?, con este servicio de que vean que no se puede dejar un trabajador en la calle y no abonarle el sacrificio y el trabajo que han hecho durante todo el tiempo que le han prestado servicio directa e indirectamente, ¿no es cierto?, a la Piamontesa. Bien, el problema no es en la Piamontesa, sino en la firma que se encarga precisamente de la logística y distribución de su producto. Exactamente, son las empresas que prestan servicios. Y en el ámbito de la ley 2744, hablamos del artículo 29, 30, 31, donde se establecen las responsabilidades solidarias que les competen a aquellas empresas que utilizan, ¿no es cierto?, tercerizan servicios. En este caso se aplica plenamente la responsabilidad solidaria. Por eso estamos acá manifestando para que la Piamontesa, en el último de los casos, también asuma la responsabilidad que le compete. Bien, más allá de esta cuestión, usted me decía, la Piamontesa ha tomado la decisión de cambiar de firma de logística y esto es lo que ha dejado prácticamente estos trabajadores fuera del empleo que venían realizando. ¿Esto puede llegar a extenderse a los servicios que Camioneros brinda a nivel general? ¿Puede llegar a convocar otro tipo de medidas? A partir del momento que son siete compañeros que están en la calle, la familia camionera tiene una preocupación y las medidas se tomarán de acuerdo a cómo se vayan presentando, ¿no es cierto?, los acontecimientos. Desde ya la preocupación está de que estas personas perciban lo que les corresponde. Bien, por lo pronto, por lo que vemos, la planta de donde tienen que surgir los vehículos para el traslado hoy no salen y están totalmente bloqueados. Está cerrado, o sea, nosotros estamos haciendo el acto de presencia y eso quizá incómoda, por eso han cerrado los portones y no salen los repartos. Bueno, muchas gracias. Le agradezco, buenos días. Bueno, en la palabra de Luis Cavalli, entonces, uno de los secretarios del gremio de camioneros que se está expresando aquí en Barrio San Martín denunciando esta situación. Han quedado siete trabajadores que se encargaban de la tarea dentro de una firma que tercerizaba los servicios de logística y distribución de los productos de la Piamontesa. Han quedado sin empleo a partir de los cambios que han establecido. No se les ha pagado la indemnización y están reclamando aquí en Barrio San Martín. Ustedes en Estudios.